5 5 6 6 6 6 7 8 8 10 10 11 en el cuerpo y en el cuerpo y ya por la puerta ya que des el cuerpo en el cuerpo ahora le doy a la mano y ya y ya ahora le voy a poner la mano ahora 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 la mano y ya y ya y ya y ya y 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